Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta primera edición de esta serie que hemos denominado Persiguiendo mitos en el deporte, la producción de Pío Deportes Radio TV para todas sus plataformas, redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y en Facebook. Carlos Núñez, un servidor en la producción con la parte técnica del señor José Novo. Hoy, en esta primera presentación traemos un tema que ha sido interesante en los últimos 20 años en el baloncesto de la NBA y nos referimos a que se han estado haciendo rankings en los últimos 20 años en los cuales por cada posición se ha seleccionado un jugador como el mejor de todos los tiempos. Así tenemos que Jordan salió como el mejor en la posición 2, Magic Johnson en la posición 1, LeBron James se ha erigido en la posición 3 desplazando a Larry Bird. En la posición 5 hay diversas vertientes en las cuales algunos colocan a King Olajuwon por su versatilidad, otros a Will Chamberlain por su dominio, al igual que a Shaquille O'Neal, Bill Russell, entre otros. Y en la posición 4 es donde ha habido un poquito más de puja debido a que la mayoría de entendidos del baloncesto a nivel global seleccionan a Tim Duncan en dicha posición, dejando de lado a Kevin Garnett, Clark Malone y otros exponentes de dicha posición. Hoy traemos la comparación entre las carreras y como jugador entre Tim Duncan y Kevin Garnett. Vamos a establecer aquí que Kevin Garnett ha sido el mejor Power Forward de todos los tiempos y no Tim Duncan como el mito urbano ha estado rezando por los últimos 15 años. Iniciamos este conversatorio de la siguiente manera. Tim Duncan, originalmente de St. Croix, donde nació, quería ser nadador. Incluso él pretendía ser campeón olímpico con 6'9 de estatura en la piscina olímpica de su natal St. Croix. Pues el huracán Hugo devastó la piscina olímpica en St. Croix y él se vio obligado a nadar en el mar por el miedo en los tiburones en el mar Caribe, donde está situada esta isla de las astillas menores. Pues Duncan decidió no seguir nadando. En eso su madre muere de cáncer de mama. Él se deprime y un familiar le hace ir a Estados Unidos para que despeje la mente. ¿Qué sucede? Para despejar la mente, el cuñado de Tim Duncan le dice que juegue baloncesto. Duncan, a la edad de 14 años, comienza a jugar baloncesto. Hago esta introducción para que ustedes se den cuenta de que Duncan comenzó a jugar baloncesto tarde. Luego de que le gusta el baloncesto, ingresa a high school, se destaca, lo selecciona a la Universidad de Wake Forest, le otorga una beca y ya ustedes conocen la historia, seleccionados por los San Antonio Spurs y todo esto. En el caso de Garnett, Garnett fue algo similar a lo de LeBron James. Garnett desde la preparatoria se veía, un hombre jugando con niños. Y la gente se olvida de eso. Es decir, Garnett causó un impacto tan grande en high school por sus habilidades y todas las cosas que podía hacer. Que se proyectó de inmediato desde high school, en una época donde no se estilaba mucho esto, en 1995, a ser seleccionado por la NBA en un quinto puesto, por Minnesota Timberwolves. Así que si usted va a hacer un paralelismo entre high school, entre Kevin Garnett y LeBron James, fue exactamente lo mismo. Se pensaba exactamente lo mismo. Y ustedes han visto el caso, como ha sido tratado LeBron, y entonces Garnett no ha sido medido con la misma vara. Sin embargo, la historia sigue más de ahí. Cuando Garnett llega a la NBA, inmediatamente se habla de que revoluciona la posición 4. Cuando usted habla de revolucionar una posición en la liga, quiere decir que usted le agregó más a lo que ya había. Por ejemplo, cuando Magic Johnson llega a la NBA en 1979, que revoluciona la posición de point guard, es porque Magic era un tipo grande, fuerte, atlético, y que era el armador del equipo con 6'9". Su juego alegre, el famoso no-look pass, su show time y todo esto, revolucionó la posición de armador. Y por eso Magic Johnson tuvo una época completa junto a Larry Bird, e incluso la mitad de esa época de Michael Jordan cuando entró en el 84. Pero Magic revoluciona la posición de armador. Cuando Jordan entra a la liga, es algo totalmente diferente a los shooting guard que se habían conocido en la NBA. Un tipo que jugaba defensa al mejor nivel, un tipo que anotaba como ningún otro de su posición en la historia, un tipo que tenía la garra, que tenía el instinto. Eso no se había visto. Jordan revoluciona la posición de defensa tiradora. En la posición 3, el hecho de que LeBron James sea mejor que Larry Bird hoy, es precisamente por la versatilidad de LeBron, por todo lo que implica. Él tiene el mismo IQ que Larry, él probablemente haya tenido estadísticas similares al final de su carrera que Larry Bird. Larry Bird mejora en rebotes. Pero la versatilidad de LeBron es la que lo hace, ser merecedor del mejor 3 de la historia. En la posición 5, Olajuven es el preferido de la mayoría porque revolucionó la posición. Un juego de pies de un bailarín, movimientos incluso de frente como un boxeador, podía jugar de frente como si fuera un guard. Olajuven revoluciona la posición de centro. Aquí en Olajuven, diferente a lo que hacían los Bill Ross, los Chamberlain, los Jack, entre otros. Sin embargo, en la posición 4, se mantiene un tipo como el fundamental, que es el atributo que se le da a Tim Duncan. Es decir, en todas las otras posiciones lo que primó fue la versatilidad. En el caso Duncan, de manera extraña, es el fundamento. O sea, no es Duncan el que pone la pelota en el piso, es Garnet. No es Duncan el que tiene tiro de larga distancia, es Garnet. No es Duncan el que corre la cancha como un guard, es Garnet. No es Duncan el versátil que puede jugar posición 3, 4 y 5, es Garnet. Es decir, en la única posición en el ranking por posiciones de la historia de la NBA, el único que se mantiene como el fundamental donde todas las otras posiciones evolucionaron es para poner a Tim Duncan como el mejor power forward de la historia. Pero le agrego algo más. Duncan jugó la mitad de su carrera como centro. Entonces, cuando tú llevas eso a otro deporte, voy a poner un caso que nos toca directamente a los dominicanos. Alex Rodríguez no es considerado el mejor shortstop de la historia de grandes ligas en cuanto a carrera porque él jugó la mitad en la tercera base. Y eso lo descalifica inmediatamente. Ponen a Jeter y ponen a otros por encima de Alex Rodríguez. Ni es tercera base el mejor, ni tampoco es el mejor shortstop porque bifurcó su carrera en dos posiciones diferentes. El caso de Duncan, eso no se toma en cuenta. Garnet jugó dos temporadas como centro, las demás como power forward y una temporada como pequeño delantero la mitad de la temporada. Entonces, si vamos a ser coherentes y vamos a premiar la versatilidad como en las otras posiciones, el que debió estar ahí es Garnet, no Tim Duncan. Si vamos a ser coherentes y si no vamos a tener villanos favoritos. Otra cosa, todos los jugadores que han sido seleccionados número uno en sus posiciones han sido líderes en algo en la liga. Jordan, 10 lideratos de anotación, 3 lideratos de robo, entre otras cosas. En el caso de Magic Johnson, lideratos de asistencias. En el caso de LeBron James, liderato de puntos. En el caso de Hacking O'Layon, lidera en bloqueos, lidera en rebotes. En el caso de Duncan, nunca lideró la liga en nada. Busque la hoja de servicio de Duncan y nunca lideró la liga, ni en rebotes, ni en bloqueos, ni en ninguna otra estadística. Sin embargo, Garnet, que fue contemporáneo de Duncan, tiene 4 lideratos de rebotes y un jugador defensa del año, incluyendo un liderato de bloqueos. Entonces usted dice, bueno, pero si yo soy mejor que tú, entonces yo fui el que debió tener esos lideratos y no tú. ¿Quién es mejor anotador, Michael Jordan o Kobe Bryant? Bueno, Michael Jordan tiene 10 lideratos de anotación y Kobe Bryant ganó 2. Entonces eso se cae de la mata. ¿Quién fue mejor anotador, Will Chamberlain o Michael Jordan? Bueno, Jordan tiene más puntos totales y mejor promedio de por vida, evidentemente Jordan. Cuando usted dice, ¿Quién es mejor revoltero, Duncan o Garnet? ¿Quién tiene 4 lideratos de rebotes? Garnet, Duncan, ninguno. ¿Quién es mejor jugador defensivo? Garnet tiene un jugador defensa del año, 9 visitas al equipo, primer equipo, todos defensas. Garnet no tiene ningún defensa del año. Se supone que si yo gané defensa del año y fuimos la misma cantidad de veces al equipo All Defense, yo fui mejor defensor que tú. Aparte de eso, vuelvo y recalco, la versatilidad. Es decir, si yo soy más versátil que tú y aparte tengo los lideratos y lo único que tú me llevas son los títulos, que voy a eso, entonces yo estoy siendo injusto en la valoración porque no estoy valorando lo mismo para cada jugador. Pero vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Si fuera por los títulos, en el caso de LeBron James, LeBron no estuviera en el segundo puesto de todos los tiempos en la mayoría de los prácticos porque está Bill Russell, está Michael Jordan y hay otros compañeros de Bill Russell que también tuvieron varios títulos en la camada aquella de campeonatos de los Boston Celtics. Entonces, lo que usted puede decir de Duncan, que es un extraordinario jugador, un superestrella, yo estoy de acuerdo en eso, para colocarlo en ese puesto, el mejor power forward de todos los tiempos, es simplemente los campeonatos que ganó con San Antonio, que es un logro colectivo. Sin embargo, si usted me dice a mí, ¿quién ha tenido mejor carrera en la historia en la posición cuatro? Muchos van a decir, bueno, Duncan y Carmelón. Entonces, en el caso de Duncan, ni siquiera la mejor carrera de un power forward la tiene porque en números es Carmelón, no Tim Duncan. Y en versatilidad como jugador, también es Kevin Garnett, no Tim Duncan. Entonces, ese mito, ese deseo, incluso su apodo lo dice, el fundamental, es simplemente para acomodar a un jugador, no sé por cuál razón, para que sea el mejor cuatro de la historia, jugando la mitad de su carrera como centro, dejando de lado un tipo como Kevin Garnett, que si bien es cierto, se parece mucho al caso de Kobe Bryant, que la prensa le cobraba el hecho de que no tenía buenas relaciones con ellos, así mismo le pasó a Garnett, que incluso se decía que tenía malas pulgas. Por eso, Garnett, para mí, y acabo de demostrar algunos puntos neurálgicos, ha sido el mejor power forward de la historia de la NBA por encima de Tim Duncan, por encima de Charles Barkley, por encima de Carmelón. Y acabo de decirles por cuáles razones hemos concluido esto. Así que en esta primera entrega, usted nos puede dejar sus comentarios en este video, también denle la campanita para que se suscriba y pueda ver semanalmente un Persiguiendo Mitos aquí en Pío Deportes Radio TV. Carlos Núñez les acompañó, José Novoa en Los Controles. Hasta una próxima ocasión, que Dios les bendiga. Gracias.